yo soy pésimo menudeador de verdad, admiro mucho a los menudeadores admiro mucho a la gente que tiene esa capacidad para entregar la constancia, la dedicación yo utilizo los anuncios verbales o virales a través de redes para contactar gente que se firme esa es mi intención entonces el producto, el que promueva funciona el objetivo es encontrar a la gente y terminar firmándola cuando yo contacto a la gente y esto no lo aprendí más del maestro que tenemos como patrocinador entonces lo que trato de hacer es contactar a la gente ver sus necesidades se enganchan con un producto se identifican con que ese producto resuelva su necesidad, pero les hablo de la oportunidad y cuando les hablo de la oportunidad no sé si se van a firmar o no y entonces siempre termino diciéndoles mira, yo no te vendo yo no te puedo vender si quieres te enseño donde comprar si quieres te afilio para que arranques tú decides si compras o no compras pero yo no te puedo ah, de vende mira, es que estos son productos de mi consumo de verdad no los vendo o sea, estos son de mi consumo ah, me los puedo vender y varias veces me ha pasado que se quedan con 6, 8 de lo que traigo ahí maldita sea me voy a tocar y ir otra vez a comprar maldita sea 300 puntos no, no, me está pasando que estoy 400, 500 puntos digo maldita sea y me burlo de los menudeadores ¿sí? porque yo entiendo lo siguiente ahora ojo esto es bien esta parte es bien importante porque la mayoría se clava ahí en el menudeo es muy respetable ¿sí? es una buena oportunidad genial claro se gana bien con expansión ¿ok? la capacidad de expandir nuestros héroes y es lo que yo hago o sea, yo no te digo a ti no le digo a la gente que está conectada lo que tiene que hacer yo te digo lo que yo hago ¿sí? claro esa parte es fundamental entonces, para mí el objetivo los productos no están diseñados para vender los productos están diseñados para tomar y eso lo aprendí de una cachetada de Rubén una vez le pido que haga un evento ya voy por él al aeropuerto me lo traigo listo y abro la abundante cajuela con los abundantes productos que eran cuatro cajitas y un bote de Power Maker ¿no? teníamos un bote de Power Maker y entonces tenía Magnus Optimus Ego Life dije esto le damos a los carachos y con eso con eso y entonces llego abro la cajuela y le dije ¿qué quieres? así la abundancia todo lo que da ¿qué quieres? y dice dame el bote de Power bueno le digo ¿quieres que te lo sirva? abre una botella y empieza chino dije pues ya ni modo es que ya no lo voy a poder vender ¿no? ya le tomó este condenado ¿cómo lo voy a vender? ni modo que parezca de los yerberos que venden tapitas ¿no? ¿para qué voy a hacer? dije bueno ya lo puedo vender y entonces en dos horas tres horas se acabó un bote completo de Power y dije a mí me valía que me enseñaba el ejemplo no quería ya se había tragado mi producto y eso me estaba dando así como que ahora como chingado voy a apagar la luz ¿no? y luego me dice y dice la juta hay tres formas de tomar los productos uno Power Maker ochocientos pesos el bote ¿qué quiere pagar en ochocientos? nadie dos al cuarenta por ciento quinientos cincuenta pesos el Power ¿qué quiere pagar? al cuarenta o gratis ¿qué les gustaría tomar los productos gratis? no pues no gratis ¿quieren saber cómo? firmen uno como no no él le regala uno y yo traigo uno en la cajuela y yo ay maldita ahí entendí que los productos son para tomar no son para beber claro los productos son para tomar mientras más tomes más capacidad de inspiración tienes entonces por eso gente el menudeo es para lo básico pero hay gente que lleva dieciocho años a lo básico ¿y cuándo va a pasar a lo avanzado? claro esa es la bronca ¿no? el menudeo es para cubrir necesidades oye llevas catorce años con tres mil cinco mil trinches pesos y ¿crees que eso te va a sacar del hoyo? no estás haciendo lo básico no estás haciendo nada nomás te estás haciendo tarugo y eso fue parte de lo que entendí ponte a firmar actualmente tengo doscientos veintidós primeros niveles unos buenos unos enfocados unos medio afogados unos ahí van mucha gente está conectada los que están conectados son de los buenos no voy a hablar mal claro si estás escuchando esto tú eres de los buenos tú eres de los buenos no 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 ahí estás ahí estás oye mucha gente va por un producto por otro producto mucha gente incrementa mi cheque mucha gente incrementa mi capacidad para ganar incentivos pero aquí lo importante es que si tú le das la paciencia la gente toma la decisión de lo que tiene que hacer y eso es primordial en este negocio si hay gente que quiere vender que venda pero hazlo bien hazlo bien te tardas ocho horas y termino esta parte de la pregunta ocho horas por trescientos pesos mira agarra una cubeta con agua dos trapos y lava coches va a sacar más si tú en media hora te lavas un coche de cincuenta en una hora tienes cien en tres horas ganas trescientos pesos no que estás haciendo tarugo con OVNI Live ocho horas por trescientos eso no es hacer OVNI Live eso es perder el tiempo quiere ganar dinero gana dinero rápido una, dos o tres horas vámonos porque tengo que dedicarle a lo fuerte dice Víctor Correa dedicarle a la maciza y la maciza es el reclutamiento y la capacitación excelente a lo fuerte 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 Gracias.